Las zonas rurales de la región Arequipa sufren de desertificación del ambiente. Las poblaciones tienen dificultades a acceder al agua potable como al combustible. El ingreso mensual aproximadamente es de 100 euros. Los combustibles más usados para cocinar son el gas, la leña y la bosta. Las familias consumen aproximadamente dos botellas de gas cada mes, sobre todo para la cocina. Este gasto representa hasta el 25% de su ingreso mensual. Además, el uso de bosta o de plástico como combustible ocasiona problemas respiratorios y de la vista. Las primeras víctimas son los niños que viven dentro de la casa. Las poblaciones locales tienen que llevar importantes cantidades de leña para cocinar. Este comportamiento amplifica el fenómeno de desertificación y también tiene por consecuencia emisiones de CO2. Los beneficiarios son personas de bajos recursos económicos que viven en las zonas periféricas y áreas rurales de Arequipa. El curso taller consta de cuatro días, tres de construcción y uno de demostración, en el cual los beneficiarios preparan un almuerzo compartido en sus propias cocinas. Esta demostración permite comprobar el buen funcionamiento de la cocina, dado a que algunas personas dudan si los alimentos puedan cocer en este tipo de cocina. Las cocinas solares funcionan con el principio simple de retención del calor del sol y es muy eficaz. Las cocinas solares pueden alcanzar 170 grados Celsius de temperatura. Bolivia Inti y Sud Soleil subvencionan las cocinas solares, pero para responsabilizar a las poblaciones, los participantes pagan un cuarto del precio. Con este dinero se logra hacer más cursos taller en las zonas más pobres. Antes yo usaba leña, gas para cocinar. El humo me hacía mucho daño a mi salud. Por ejemplo, una vecina mía sufre de problemas respiratorios y por eso me da miedo a mi salud. Desde que tengo mi cocina solar abro mucho gas y ya no tengo que comprar leña. La cocina solar me permite cocinar para mi familia, sin riesgo y para mi salud. Además, me permite ganar el tiempo para hacer otras cosas. Las poblaciones locales se adaptan a las cocinas solares muy rápidamente. Ahorran hasta 50% de sus gastos en combustible. La cocina solar no produce humo y protege la salud. Además, la cocina solar mejora la conservación de los sabores de los alimentos. El equipo de Arequipa trabaja desde el año 2006 en la difusión de cocinas solares con el apoyo de Bolivia Inti y Sud Soleil. Desde entonces se fabrican un promedio de 400 cocinas al año. Después del curso taller, se hace un seguimiento a las familias beneficiadas por un periodo de cuatro meses. Para el equipo es una satisfacción trabajar en este proyecto, porque conocemos los beneficios para las familias más pobres. El proyecto permite también reducir las emisiones de gases con efecto invernadero. Gracias a ello, el proyecto obtiene una parte del financiamiento gracias a la venta de bonos de carbono picados por Gold Standard. Para eso, se necesita hacer una serie de estudios cuantitativos y cualitativos que comparan el escenario sin cocina solar con cocina solar. En promedio, cada cocina solar permite reducir casi una tonelada de dióxido de carbono por año. ¡Gracias!